Música ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí en un nuevo vídeo del canal y que os trae por aquí Pues lo que os traiga en el 10 de hoy Estamos en Archer Evil Evolved para Play Station 4 Y volvemos en Small Drive chavales Después del raidito que nos comimos Hemos resurgido de la mismísima mierda Con la ayuda de unos colegas míos Que al principio no eran colegas Eran unos suscriptores normales y corrientes Pero con un gran corazón Que nos tendieron su mano y nos tendieron su servidor Y parte de sus dinos que les sobraban Para que comenzásemos en Small Me habían hablado por privado Y yo pues no había Nos había ocurrido esto del raideo Que habíamos perdido la base Y nos dijeron, oye mira, os metéis en mi servidor de Extinction Os ayudamos a crecer Y así tenéis vídeos para grabar y todo eso Y pues chavales, como la vida ya es dura de por sí Y a ver, en la vida real y en el arc Aunque esto sea un juego ya es jodidamente complicado Pues si os tienden ayuda chavales No la desaprovechéis No queráis tener el orgullo más alto que el de Vegeta Y intentar aprovechar la ayuda Porque amigos, en verdad, hay pocos Y para una vez que os intenten ayudar Ya sea aquí en la vida o en cualquier ámbito Lo tenéis que aprovechar Y que no os dé vergüenza que os digan Mira, tú has conseguido esto porque me han ayudado Pues mira tío, pues lo tienes Aunque te hayan ayudado, ¿qué pasa? A ti te ha costado esfuerzo y sacrificio Aunque te hayan dado un pequeño empujón O acaso cuando tú montabas en bici Te tiraban ahí y ya pedaleabas tú solo Pues no, te ayudaba tu papayito A montar en bici Y te empujaba por detrás Pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros Así que os voy a dejar con una pequeña recopilación De cómo han sido nuestros primeros horas en este servidor Y nos molesto más Dentro vídeo Dani, subo también los huevos a la nube Para ya cuando tengamos base y esté la peña esta Criarnoslos Has pillado tu lado Sí, es verdad Pillo también Pillo también mazo fibra En la curia nevera de El listo del El listo del Y se le cambió el nombre para él Voy a grabar Voy a grabar Que me he dicho En la curia nevera de Se cambió el nombre para quedárselo él Y lo voy a cambiar Y lo puse para Dani, montura de 124 ¡Ey, Neart! ¿Qué es la foto? ¿Eh? Mírala, mírala ¿Qué me has dicho, Leo? Que es la foto Que no me carga Bueno, que no se han dado Métete Estás en la tribu, ¿no? Intenta pillar todas las torretas que puedas Y subirte a esa nube Yo Yo no estoy en ninguna tribu ¿Y quién es el que está en Small? ¿El board? Ah, en esa En Small, sí Pero que habrá 8 torretas, eh Da igual Te llevas las 8 ¿A dónde? ¿Qué tal, tío? A ver, tío Mejor aún Llévate todo lo que puedas ¿Qué tal tú? ¿Qué es? ¿Cuánto? ¿Qué es? ¿Cuánto? ¿Qué es? Ah, estos son Colegas del Servi De la Alianza Que nos han ayudado Mutealo si quieres, pero vamos Ahora, luego te meten En el grupo de la Alianza Que sigue, sí, pues Eh, pero Pon en el chat Ragazzi Yo sigo en el grupo Ese de la Alianza Ya, yo también Hablo con el Yo sé No, hombre A ver, tampoco es plan de Pero a ver ¿Te acuerdas dónde estaba su base? Creo que Ah, ya sí A ver, la de los italianos Es el Creo que era la cueva de la nieve Pero no estoy muy seguro Y otro, no sé No estoy muy seguro Ya me voy a mandar El punto del mapa Random Vale, pues No me hagas mucho caso, eh Eh, ¿a qué server estáis? El Pero que es todo server aliado Sí, sí, sí Solo los tíos Bueno, depende Solo estos son Dani, súbete el mana, tío Tú escúchame Dime que tienes una O, tío Que estoy armando las forjas Y no tengo Que sí, tengo yo Fibro un montón, tío Hay una O en la Smithy Fibro no hace falta que pille, ¿no? No Vale Que no, esto Es que esta gente Es uno de los jefes, eh Que se ha hecho Se ha hecho todos los bosses El Se ha hecho hasta Tú, el 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 fácil, mediano, difícil De todos los mapas Enfermo, tío Enfermo Es un Es un locurón, tú Pero bueno Pero que no es tan difícil, eh No 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 es tan difícil Siempre No es tan difícil Al principio Pero que están haciendo Que están haciendo en el 37 We better No, que no, we better No, ¿sabes? Que preparo el carcino y el canguro Que genio, tío Me voy a decir la hueva de las pelas Ahí vas Buscar una base ahí Que preparo el canguro Dani, ven aquí con el mana, por favor Y trae las forjas Espérate que estoy haciendo forjas Eh, vamos si os ayudamos, tú Os damos lo que nos queramos Y mucho Ah, bueno, eso ya es Es más que el 20 Eso es como cuando Orbit venía de raideo en el Ophi Sí Es como papá nadie ¿En qué te gusta venir oficial? Hombre, en la megatribu con suscriptores En la megatribu Megatribu se llamaba En la megatribu Antes jugaban oficial Antes jugaban mal Bueno, en mi tribu sí, la conocí Bueno, eh Ya no Ahora muerto Hace una semana murió ¿Cuál? Rastas Rastas Pero Rastas Rastas palmó hace ya, ¿no? No, hace una semana le hicieron un site Cuando yo estaba Cuando yo hablaba con Orbit Sí, más a menudo Me dijeron La han hecho dos o tres Y no conocías alguno que se llamaba Orbit Chile Diciendo que eso fue antes de jugar en el mar Que eso a lo menos fue hace seis meses, ¿sabes? Una puta tierra Hostia, un Argentavis de España, hermano Lo voy a estar meado A ver qué nivel es Hombre, y tanto, ¿eh? Y tanto que le pongo eso que es mío Es 140 Pero es una puta mierda Porque está meado Pero es que es de España, tío Es que es de España ¿Qué es? ¿Es que es? ¿No es el Argentavis? ¡Mua! No jodas, si te ha puesto el ají en esta chingona, tío Nah, eso que tiene no va a reparar Que va, que va Esto es un salvaje Vamos a partirle su madre Casi Casi me matas ¿Dónde está el grifo, Dani? Dani Ah, Dios Danbo Genial Epi Joder 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 Ah, men A ver, saca el Archie, trae, trae Near, sube Tienes el Terra Tienes el Terra Tienes el Terra Tienes el Terra Ya te debemos ir a cazar No, no No Va Voy a ir con el Terra un momento Ya, ya, ya Tienes el de la Terra Sí, tiene que tener el... Es robado porque está meado Ah, no Este Archie tiene 1500 de pesos, eh Yo más te quiero Te traigo una Criofish o algo Dímelo Ok ¿Qué quieres quedarte mientras tanto? Que mi tío no sabe que esto ya está Ah, pues... Pues tengo que ir al sitio este Así que... Tengo que ver... ¿Estás muerto? Sí, me he suicidado porque estaba a punto de morirme ya Para no dormirme ¿Tú cuánto llevas a caer con tan cansado, sabes? ¿En el server? Pues poco, la verdad Alguien que no tenga... Bueno, voy para el spot Y voy a ver si se puede construir, ¿ok? Que llevo el 2D encima Espérate un momento, una Ya, ahí está, ya, ahí está, ya Una, ahí está Que salga, que salga Que salga, que estamos con el maná No le hagas a ir, no le hagas a ir Espérate, espérate Viene, 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 viene Dale, dale, dale Le campeo yo, le campeo yo No te veo Lo veis abajo, en una piedra arriba Lo veis en un pilar ¿En un pilar? Pero de estos de aquí Joder, acá por tío Estás ciego Hermano, hermano Bueno, que la acabo de encontrar, joder ¿La has visto, Pavo? Muerto, 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 muerto Yo que sé Yo que sé Que no, Lolo, no, no, no No he looteado Este viene del 15 de Ragnarok Escucha, que lo he matado en un segundo Este mano está chetadísimo Ha pillado tu loot Le ha caído el cuerpo abajo Mentira el puto petra Si, si, está muerto, está muerto El pavo también Te digo que tenía Nivel 55 Una cryopod Filetes Y un kit básico de anti-PVP Una cama y cosas para hacerse una base Un GPS también Siete bolsitas de sangre Boleadoras Bueno, entonces que ¿Dónde vivimos? Pues sí, que era un gillen Pero no conocía normal Ya ¿Dónde vivimos? Voy a pillar el doy Un momento Vivimos en el sitio del primer día Es en el que dejamos ahí los cimientos Y no hace falta hacer una base Sino que ponemos ahí un puesto de farm No, no, no sé No, no No sé qué era ahí ¿Y dónde vivimos entonces? El sitio de Daniele, coño Esa es la ciudad de Daniele Que sí Pero que no se puede construir O sea, necesitamos una plataforma Y tenemos que bajar los cimientos Ojo a este sitio, Dani Vaya pedazo de sitio Tíralo bien en la puerta ¿Y cómo está la base? ¿En dónde van a ser la base? En el spot en el que estábamos ¿Y dónde están ustedes? En el sitio naranja ese, no te acuerdas Y te haces al de ahí, Dani ¿Dónde está la terminal? Sí, al lado de una terminal Bueno, en el que estábamos en la mañana Ahí mismo todavía Ese, ese está bien Por el momento, ¿no? Sí ¿Sabes qué necesitas? Una más Pues ahora mismo necesitas No, pero Dime que puedo llevar Ya, ahora Ahora lo pensamos y te decimos O sea, ahora Dani, ¿qué nos haría falta? A ver, torretas no estaría mal Pero vamos Nivel 100, ¿eh? Nivel 100 Aquí puedo darle todo, ¿eh? Este pago es nivel 100 Aquí puedo darle todo Vayan haciendo vetas mejor Vayan haciendo vetas Con el managar Código pinto Mira, oye Encantor, ve haciendo vetas con el managar Pica las vetas Haz todo en polvo Y yo te hago un genie Hoy mismo si quieres Ok, vamos Vamos Bolsita, bolsita Bolsita Ahorita que termines de hacerle elemento Voy para allá Ok, que se muera Bueno, cemento Ya que tengo que hacer 50 elementos Pues bueno, chavales Hasta aquí el video de hoy Sé que ha sido un poco rayada Pero os pongo un poco de los clips Para que no creáis Que hemos conseguido esto De la noche a la mañana Aunque nos hayan dado Un pequeño empujoncito de cosas También hemos farmeado Sé que es verdad Que nos lo han dado Casi todo Pero iremos Mejorando Y mejorando cada vez Más la base Vais a flipar Porque vamos a hacer Un montón de cosas Vamos a hacer draws Vamos a ir a hacer pvp Vamos a hacer Vamos a intentar raidear Pero sobre todo Vamos a ir intentando Mejorar y mejorar la base Y eso va a ser ya Farmeo nuestro Así que nada Lo tendréis en el canal Dentro de poquito Sé que creo que os va a gustar Y espero que lo apoyéis bien Y nada Hasta aquí el video de hoy Espero que tengáis Una buena salida Y entrada de año Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Adiós Adiós